¡Suscríbete al canal! La sensación me recorrió el cuerpo como un rayo. Me gusta, me encanta besar. Somos tan adictas a esa sensación de estar entrelazados el uno con el otro. Tanto si la relación es positiva como siempre lo es al principio, como si es negativa. De repente siento una mirada intensa en mis ojos que me dice soy misteriosa y tengo más que ofrecer de lo que pueda parecer a primera vista. Ya lo descubrirás a eso me refiero. Creo en el destino, de modo que creo que esa persona me encontrará. De algún modo nos encontraremos. Es como encontrar un espejo, el más cristalino de todos y también el más leal. De modo que cuando ame a esa persona, sé que me devolverá su resplandor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!